Cuando una terrible amenaza se avecina a nuestro mundo, existen valientes guerreros dispuestos a luchar a favor de la justicia, que simbolizan las estrellas y que en cada batalla hacen estallar una energía oculta en su interior llamada cosmos. Ellos son los guerreros que luchan para proteger el amor y la paz que existe en la tierra. Ellos son los caballeros del Zodíaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal y si tú quieres ser un guerrero vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegas los fallos y luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón nadie te bañará. ¡Sense ya! Jóvenes guerreros. ¡Sense ya! Siempre lucharán. ¡Sense ya! Unidos por su fuerza. ¡Sense ya! Y Pegasus. ¡Hasta el final! ¡Hasta el final!